Cuando te encontré, vi un poder salvaje y sin control, y en el fondo, algo realmente especial. Algo muy... dentro de mí ha estado siempre, y ahora despertó. Necesito ayuda. Solo en una ocasión guí esta fuerza bruta. Entonces no me asustó. Pero ahora sí. Deja ir el pasado. Destrúyelo. Si debes hacerlo, solo así te volverás quien debes ser. Somos la chispa que enciende el fuego que devastará la primera orden. ¡Rápido! Esto no resultará... del modo que crees. Cumple... tu... destino. Quiero que alguien me diga... ¿Cuál es mi papel en todo esto? ¿Por qué? Tenga... Tenga...